Abril de 1945. Un búnker en Berlín. La boda más notoria del siglo XX se está celebrando. No hay flores ni anillos. El novio, Adolf Hitler, declara lealtad y fidelidad a su nueva esposa. He decidido casarme con esta joven, quien vino a esta ciudad por su propia voluntad para compartir mi destino. La novia es Eva Braun, la amante del Führer durante más de 16 años. Sobre sus cabezas, el ejército ruso se adentra para la matanza final. El matrimonio durará apenas 36 horas. Al día siguiente, el señor y la señora Hitler se suicidarán. Morirá conmigo, como mi esposa, de acuerdo a su propio deseo. Sus cuerpos son sacados del búnker y quemados. En una semana la guerra en Europa habrá terminado. Para el mundo exterior, la mujer que fue esposa de Hitler era totalmente desconocida. Su relación fue uno de los secretos mejor guardados del Tercer Reich. ¿Verdaderamente qué se escondía tras la historia de Adolf y Eva? ¿Se amaban? ¿Era Hitler capaz de amar? ¿Cómo era su vida sexual? ¿En realidad, tenían vida sexual? En esta película, la criada de Eva Braun, da por vez primera una respuesta definitiva sobre la vida sexual de Hitler y Eva. Y la prima de Eva, sugiere que de forma un tanto curiosa. Logró ella un estatus de nobleza. Creo que es un misterio. Para mí todo comenzó como una sencilla historia de amor que terminó en una gran tragedia. Ahora Adolf Hitler puede resultar nada atractivo, incluso repugnante. Pero en el cénit de su poder, era el hombre más deseado de Alemania. A su manera, en su día, debió de ser muy atractivo. El poder es muy atractivo. Se sabe que es una gran llamada sexual. Hitler tenía un gran número de admiradoras. Algunas, gente absolutamente normal. Y luego, había muchas mujeres histéricas que gritaban muy alto. ¡Eh, Führer, quiero tener un hijo tuyo! En el Berghof, su retiro en las montañas bávaras, Hitler tenía el mundo y a cualquier mujer por increíble que fuera a sus pies. Sin embargo, tras su ascenso al poder, la única mujer con la que compartió cama fue una chica corriente de Múnich. 1929. El Schelling-Strasse, en Múnich. Un modesto hombre de mediana edad, entra en una tienda de fotografía. Dentro, una aprendiza de 17 años, Eva Brown, repone unos álbumes bajo las estanterías. Tiene una impresionante y joven figura. De inmediato, el hombre se siente atraído. Más tarde, Eva le dice a su hermana. Recuerdo que me devoraba con su mirada. Cuando se fue, mi jefe me llevó a un lado y me dijo, ¿No sabes quién es? Es que nunca miras nuestras fotos. Ese caballero era un destacado político, Adolf Hitler, 23 años mayor que Eva. Ella estaba impresionada. Ella también se sentía muy orgullosa de que un hombre mucho mayor se interesara en ella. Y no sé si en ese momento, ella sabía quién era o quién intentaba ser. Eva era una buena chica católica de un ambiente respetable de clase media-baja. Su padre era maestro de escuela. Ella fue educada en un convento en Schimbach, en el sur de Alemania. Al otro lado del río se encontraba Branau, en Austria, donde Hitler pasó parte de su infancia. Desde una edad temprana, Eva anhelaba vivir en un mundo mucho más glamuroso. Era una persona a la que le encantaban las películas, operetas y musicales. Y adoraba el cotilleo y la prensa rosa, sobre todo cuando hablaba sobre actores y actrices. Y, ¿sabes? Esto era algo que tenía en común con Hitler. A Hitler le encantaban este tipo de cosas. Los primeros años, la relación era un romance furtivo. Eva esperaba a Hitler en el Salón Schelling de Múnich. Llevar a un hombre tan mayor a casa era algo que no procedía. Pero los padres de Eva comenzaron a sospechar que algo estaba ocurriendo. El padre de Eva y sus hermanas Ilsa y Gretel esperaban que se quedaran en casa todas hasta que se casaran. En este momento, antes de que Hitler fuera el canciller alemán, Herr Braun despreciaba a los nazis y describía a Hitler como un bribón austríaco. Escribió a Hitler pidiéndole que cortara la relación. Sé que estoy defendiendo un punto de vista que al menos parece anticuado, pero este es mi código de honor. Concluyo esta carta implorándole que no promueva más esta ansia de libertad, de mi hija Eva. La carta de Fritz Braun nunca fue contestada. Quizá fue destruida por Eva antes de que le llegara a Hitler. Le saluda atentamente Fritz Braun. En estos primeros días, la naturaleza de su relación no era del todo clara. Algunos la veían como una especie de amistad entre un padre y una hija. Puede que no fuera una aventura en toda regla. Lo que está claro es que al tiempo que Hitler comenzaba su ascenso al poder, Eva se sentía desdichada. Quería pasar más tiempo con su famoso hombre. Pero cuanto más crecía su fama, menos tiempo tenía para pasarlo con ella. Era una chica muy, muy feliz. Y creo que al conocer a Hitler, todo cambió para ella. Así que se volvió depresiva, muy depresiva. Hitler estaba en Berlín, ella en Múnich, y esperaba sus llamadas, aunque sus padres no podían saber quién estaba llamando, porque en aquel entonces ella seguía viviendo en casa. Creo que no es una vida muy bonita para una chica joven. Eva comenzó a sentirse más y más desesperada. El 1 de noviembre de 1932, cogió la pistola de su padre, apuntó sobre ella misma y disparó. La bala no acertó la arteria del cuello. Hitler, en plena campaña para ser canciller, corrió a su lado. Su grito de ayuda fue contestado. Para gran alivio de Hitler, Eva sobrevivió. Lo último que necesitaba era un escándalo. Lo que ni Eva ni el público alemán sabían, era que hacía tan solo un año otra amante de Hitler intentó suicidarse, y lo consiguió. Su muerte y la supervivencia de Eva podrían proporcionar las pistas de un tentador misterio. ¿Era Hitler capaz de amar? En enero de 1933, dos meses después del intento de suicidio de Eva Braun, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Comenzó a pasar seis meses al año en su sede campestre de Berghof, en las montañas de Baviera. En la actualidad poco queda de este retiro montañés. No hay estatuas, ni monumentos. Solo unos cuantos ladrillos y piedras. No obstante, en los años 30, durante el clímax de los años nazis, él venía aquí para disfrutar de los frutos de su éxito político. Eva también pasaría cada vez más tiempo en el Berghof. Pero el Führer alemán escondía algo a Eva y a su pueblo. Hitler mantenía otra relación secreta, también con una mujer mucho más joven que él, su sobrina, Geli Ravel. Geli vivía con su madre, hermanastra de Hitler, en una suite de habitaciones en el piso de soltero de Hitler en Múnich. Su aventura incestuosa era intensa y posesiva. El 19 de septiembre de 1931, dos años después de que Hitler conociera a Eva, parece ser que Geli se encontró una carta de Eva en un bolsillo del abrigo de Hitler. Pocas horas más tarde fue encontrada muerta. Casi con seguridad, se suicidó. Hitler se encontraba desesperado, tras la muerte de Geli. Creó una habitación especial en el Berghof para conmemorarla. En esa habitación había una maravillosa pintura al óleo y un día mi mujer me dijo «Mira, Hitler está aquí, debemos ir a la habitación de Geli y airearla y limpiarle el polvo». Entonces me dijo «¿Sabes quién es la del cuadro? Esa es Geli». Y yo no tenía ni idea. Esa habitación era como un santuario para él y Eva Braun nunca supo nada de este cuadro. ¿Significaba esto que Hitler verdaderamente amaba a Geli? Desde luego tenía ciertas pasiones como la música, la arquitectura, el arte y sus perros. ¿Pero era capaz de amar a la gente? No creo que tuviera una enorme capacidad para el amor, para nada. Creo que tenía una enorme necesidad de cariño, que es muy diferente. Lo que sí está claro es que, tras la muerte de Geli, su recuerdo para Hitler se volvió obsesivo, intensificado quizá por el sentimiento de culpa que le mortificaba su suicidio. Entonces, ¿cuáles eran sus sentimientos por Eva, que también había intentado suicidarse? ¿Era amor, afecto, culpa o un cierto sentimiento de protección? Eva era algo más que pura conveniencia. Es fácil decir, ya sabes. Bien, así que estaba enamorado de Geli. Ella se suicidó. Después vino Eva y ella simplemente era con quien podía irse a la cama. Pero no creo. De verdad no creo. Creo que... había algo más en todo esto. Y desde luego ella estaba muy ligada a él. Sin duda había signos de que a él, ella le importaba. Por ejemplo, el mote cariñoso que Hitler le dio a Eva en la intimidad. Su criada, Gretel Middelstraser, la descubrió tras una labor un tanto detectivesca de su marido. Nunca lo llegué a escuchar yo misma. Nunca lo empleaban en público. Pero había una caja fuerte en la habitación que había entre la de ambos, de la que yo tenía una llave. Y allí había cartas entre él y ella. Tenía acceso a ella, nunca fui indiscreta. No es algo que hiciéramos por costumbre. Pero mi marido estaba empeñado en descubrir cómo la llamaba. Así que un día saqué una carta, lo bastante como para leer la primera línea, y decía, mi querida pequeña. Tal lenguaje sugería una relación entre un señor mayor y una preciosa joven. Pero, ¿qué hay del sexo? Según sus enemigos en los años 30, Hitler era un pervertido sexual. Otto Strasser y otros aliados que se volvieron contra Hitler después de que un hermano suyo muriera en manos de los nazis, decían que Hitler no era capaz de un amor normal y que tenía apetitos sexuales muy extraños. Alegaban que esta era la razón por la cual Geli se suicidó. Krista Schroeder, secretaria por muchos años de Hitler, escribía un diario de la época en la que trabajaba para él, y decía lo contrario. Decía que tras su ascenso al poder, la vida sexual de Hitler salió volando por la ventana. Desde el momento en el que Hitler decidió dedicarse a la política, renunció a tales placeres. Hitler enfatizaba una y otra vez que su amor era Alemania. Eva nunca revelaba del todo los detalles íntimos de su relación con Hitler. Pero ahora su criada ha hablado por vez primera en 60 años, para de una vez por todas aclarar el tema de la vida sexual de ambos. Pues era una relación sexual muy normal entre un hombre y una mujer. Perfectamente normal. Lo sé porque cuando a Eva le venía el periodo y él llegaba inesperadamente, ella tomaba algo para cortarlo que le daba el doctor Brandt, que era el médico oficial. Lo sé porque lo recogía de la habitación de él. Según declaraciones de la misma Eva, el Salón de Hitler fue el lugar en el que ella afirmaba que hicieron el amor por vez primera. Cuando el primer ministro británico Neville Chamberlain visitó Múnich en 1938, se sentó en el sofá rojo del Salón de Hitler. Si Chamberlain supiera la historia de ese sofá, le confesó Eva a una amiga. Pero cualquier pensamiento de tener una familia estaba fuera de lugar. Una vez le pregunté a Hitler ¿por qué nunca te casaste? Él respondió No creo que yo fuera un hombre de familia. No quiero hijos propios. Los descendientes de genios lo pasan mal en el mundo. Se espera lo mismo de ellos que de su famoso padre y no se les perdona que sean mediocres. Además, normalmente suelen ser idiotas. Parece que para Hitler, Eva simplemente le proporcionaba el confort del sexo y un poco de frivolidad. Ella era gentil. Alegre en el sentido más estricto de la palabra. Muy gentil. No era una coqueta, ¿sabes? No era así para nada. Era una persona de poca importancia, pero con sentimientos reales y una gran capacidad para disfrutar de la vida. Por supuesto que no siento ninguna simpatía por Hitler. No me importa en absoluto si caía bien o lo que sea. Solo digo lo que creo que había y me pregunto por qué esta chica sencilla, esta sencilla joven era tan importante para él. Como demostró su intento de suicidio, Eva quería más. Al tiempo que Hitler se preocupaba más en crear el Estado nazi, se volvió más impaciente y menos cortés. Eva se vio forzada a conformarse con o estar en segundo plano o no estar. Yo sufría con ella. Sentía empatía por su sufrimiento, pero ella no quería que fuera de otra manera. En la época, digamos hasta que estalló la guerra, Hitler era uno de los hombres de Estado más importantes y Eva pensaba que nunca encontraría otro hombre igual. Entonces ella siempre estaba intentando intensamente trabajar en la amistad, pero él siempre dejaba las cosas correr. Es como si le diera pereza. Ciertamente Hitler trataba a Eva de forma muy indiferente. Quiero decir que él no era ningún gentil hombre. Él la trataba como una pertenencia, la desmerecía en su presencia, ¿sabes? Él una vez dijo que un hombre nunca debería casarse o estar con una mujer inteligente. solo las mujeres simples, tontas, eran adecuadas para su propósito. La crueldad de Hitler era algo cotidiano. En los primeros meses de 1935, Eva escribía un diario en el que predominaban sentimientos de soledad, de cómo siempre estaba esperando que Hitler apareciera y lo lejos que estaba en Berlín. No volverá hasta dentro de otras dos semanas. Hasta entonces me sentiré desdichada e inquieta. Me estoy rebanando los sesos intentando descubrir por qué se fue sin decirme adiós. ¿Por qué tengo que pasar por todo esto? Ojalá nunca me hubiera fijado en él. El tiempo es fabuloso y soy la amante del hombre más importante de Alemania y del mundo. ¿Cómo puede ser tan desconsiderado y dejarme aquí entre tanta gente extraña? Saldré y compraré más somníferos y me sumergiré en un estado de profundo sueño. El 28 de mayo esto fue lo último que escribió. Si no recibo una respuesta antes de las 10 de la noche me tomaré todas mis pastillas y me dormiré muy lentamente. Aquella noche Eva se tomó las pastillas. Era su segundo intento de suicidio pero como el primero no hizo lo bastante como para matarse. Parecía otra desesperada llamada de atención. Una vez más aterrado por el potencial escándalo Hitler corrió hacia el hospital en Múnich con el regalo que Eva siempre había querido un cachorro. Entonces determinó una pensión mensual y le compró una casa lejos de las curiosas miradas del público alemán. Prometió a Eva que su estatus estaba asegurado. ella y sólo ella sería la amante del Führer. Para Eva aunque Hitler no estaba allí todo lo que ella hubiera deseado esta fue la mejor época en el Berhof. Vivía una ilusión. Mientras las nubes de guerra se agrupaban su relación con Hitler se oscurecía con ellas. En 1938 con Hitler como un gran personaje público y un conspirador de guerra en privado Eva Braun se estaba convirtiendo en algo irritante para su temperamental amante. Si le escuchaba silbar y dar rodeos por la casa entonces realmente debías evitarle. no se podía hablar con él no se podía sacar nada de él y eso era algo por lo que Eva Braun solía molestarse y solía criticarle por ello. Tienes esa mirada de nuevo esa mala cara estás encorvado y él solía decirle no sabes el peso que llevo sobre mis hombros. ella siempre estaba escondida nunca la dejaban asistir a las reuniones quiero decir siempre la mandaban fuera de la habitación cada vez que algún oficial venía de verdad la echaban de la habitación sabes ella no formaba parte de su vida oficial jamás eso también debió de ser doloroso para ella en el verano ella solía irse a nadar y lo que pasaba siempre con Hitler era que sus charlas y conferencias siempre duraban muchísimo más de la cuenta así que las mujeres y sus hermanas y amigos llegaban allí y se encontraban con que habían llegado demasiado pronto y no se atrevían ni por supuesto tenían permitido aparecer por la casa se iban a la entrada del tendedeo al lado de mi oficina y entraban por ahí yo salía a ver si había moros en la costa y me las llevaba de una en una para que Hitler no se enterara por supuesto Eva Braun siempre estaba deprimida en tales ocasiones y nunca de buen humor era muy guapa y muy deportista siempre estaba esquiando o nadando o con la bici cualquier deporte que existiera ella lo hacía hasta un punto casi obsesivo y creo que el motivo era que no quería pensar en ella misma en su situación se quería olvidar de todo mientras Hitler se preparaba para la conquista de Europa lidiaba con los típicos problemas de un hombre ocupado con un amante insatisfecha al final acabó por recurrir a una solución perenne darle mucho dinero mientras la Luftwaffe se extendía por Gran Bretaña y Rusia Hitler puso un avión a disposición de Eva y su familia los Braun finalmente cayeron bajo el hechizo de Hitler aceptaron de una vez su relación y aunque el padre de Eva se había unido al partido nazi seguía pensando que el Führer debía de hacer de su hija una mujer honesta y sus sentimientos eran compartidos por toda la familia la admiraba por ser tan guapa y me avergonzaba por supuesto me avergonzaba no por ser la amante de Hitler sino por ser un amante y punto y sobre todo de Hitler mientras que Hitler llamaba al frente para dar órdenes los Braun llamaban al servicio de habitaciones en las ciudades europeas más impresionantes Hitler pagaba por viajes de compras por Florencia los zapatos de Eva venían de Ferragamo y su ropa interior de los campos elíseos en varias cartas de Eva a sus amigos describía detalladamente cómo se gastaba el dinero de Hitler trajes de noche de seda italiana combinaciones de satén 24 trajes de fiesta una docena de abrigos de pieles entre ellos uno fino de zorro plateado un visón y uno de Marta Cibelina zapatos de salón dorados negros de Ferragamo zapatos para diario de cuero marrón y sandalias de fiesta la única posesión que echaba de menos era a su Führer ahora pasaba la mayor parte del tiempo en la guarida del Lobo en Rastenburg en Prusia del Este cerca de lo que es ahora la frontera de Polonia con Rusia desde aquí daba órdenes al ejército alemán en su ofensiva contra Stalin Eva nunca visitó la guarida del Lobo pero por lo menos hablaba con él por teléfono cada noche alrededor de las 10 aproximadamente había un número de Múnich que debía ser llamado y entonces me decía que era cuando hablaba con Eva Braun y aunque estaba prohibido y bajo pena de muerte el telefonista que hacía la conexión podía escuchar sin ser descubierto yo lo hice un día ella más que nada le daba las gracias por los regalos y él decía vale lo importante es que estés contenta él decía me alegra que te haya gustado que te haya gustado sé feliz y tranquila hasta mañana una vez que Hitler disponía de todo tiempo del mundo en el Berghof ahora sus visitas eran breves e intermitentes una vez le hizo un comentario hiriente a Eva ella dijo el Führer vino a mí anoche y me dijo que debería buscarme a otro hombre porque él ya no podía satisfacerme como tal y por supuesto estaba muy deprimido era muy triste para él pero no se separaron siguieron juntos si se acostaban o no después de eso no lo sé quiero decir ya sabes que los hombres deprimidos no son muy buenos en la cama todos lo sabemos puede ser difícil con Hitler era introvertida y artificial con otros hombres era inmediatamente mucho más en relajada abierta y normal Eva no tenía nada que ver con Hitler se podía ver en los bailes eso la transformaba en una persona totalmente distinta estaba en muy buena forma podía bailar un espectacular tango la frustración que Eva sentía por Hitler la llevó a tener una aventura alguna vez con alguien en enero de 1944 en el Berghof conoció a Hermann Feiglein un comandante de la caballería era guapo apuesto un jinete experto y un seductor sus deberes como oficial vinculado a las SS le acercaban a Hitler y aún más a la amante del Führer esta relación extraoficial no pasaba desapercibida por la siempre atenta secretaria Krista Schroeder no escapaba la atención de nadie que ella se sentía atraída por Hermann Feiglein a él además también le gustaba Eva Braun Feiglein puso un pie en la puerta era un gran admirador de Eva Braun y le hubiera gustado mucho haberla podido tener además de que Hitler la habría dejado ir eso es algo que no se podía decir a menudo si Eva encontraba un buen hombre y le quería entonces él la habría dejado marchar tal vez Eva sí mirara con ojos amorosos a Feiglein pero ¿se acostó con él? hay química sexual entre mucha gente y se miran y hay hay algo y si piensas en lo difícil que debió de ser estar con Hitler a veces estoy bastante segura de que por ejemplo a ella le encantaba bailar y Feiglein era un muy buen bailarín ya sabes ese tipo de cosas no intento defenderla no creo que ella necesitara que la defendiera además esa no es la cuestión me da igual que se acostara con otra gente o no pero simplemente creo que no encaja de verdad no encaja creo que ella era la chica de Hitler y punto finalmente Feiglein se casó con una mujer de la familia Braun pero Eva fue solo la dama de honor el 3 de junio de 1944 solo tres días antes de la invasión de Europa Feiglein se casó con la hermana pequeña de Eva Gretel en el ayuntamiento de Salzburgo para Eva la relación con el Führer a pesar de su dejadez estaba por encima de todo su casa era el Berhof al mismo tiempo que los aliados marchaban hacia Alemania desde el este y el oeste en el verano de 1944 Eva por fin era la indisputable ama del retiro montañés de Hitler no había más invitados importantes ni grandes ceremonias ni glamour solo una vida normal en julio de 1944 su prima pequeña Gertrude Weisker fue para hacerle compañía solían nadar en los lagos y andar por el monte nos fuimos a la casa de Te que estaba a unos 600 metros montaña abajo ella tenía la llave la abrimos nos sentamos y nos pusimos a hablar sobre cosas cotidianas sobre lo que sentíamos sobre nuestras vivencias cosas nuestras incluso aquí en los Alpes Bávaros nunca estaban solas cuando subíamos a la montaña y buscábamos fresas flores siempre teníamos a gente de la SS detrás era muy difícil para mí porque me daba miedo hablar con Eva de ciertas cosas por si estaban escuchando y eso pues no me hacía sentir bien me sentía constantemente controlada mientras que Eva pasaba el verano en relativa paz en el Berghof con Gertraud otro mundo violento estaba a punto de engullirla en enero de 1945 la aviación británica pulverizaba las ciudades alemanas la ciudad en la que vivía Eva Múnich no se escapó de tal destrucción pero ella apartó la mirada a lo que pasaba alrededor ignoraba la inminente derrota alemana de la misma forma en que conseguía engañarse a sí misma sobre la clase de hombre que Hitler era realmente Hitler y no se escapó protegía este pequeño círculo en el que vivía en sociedad no le importaba lo que supieran sus generales por supuesto sus generales sabían todo lo malo que había ocurrido pero a él esto era un tema que le traía sin cuidado lo que no quería era que se enteraran aquellas personas a las que estaba unido emocionalmente para cuando los primeros campos de concentración fueron liberados por los aliados Adolf Hitler ya se encontraba escondido en Berlín la atrocidad de sus crímenes empezaba a conocerse por todo el mundo ahora Eva tenía la elección de escapar y salvar su vida dejando al hombre que amaba o quedarse con él en febrero Eva tomó una decisión y dio un beso de despedida a sus padres más tarde su madre recordó que aquel beso fue excepcionalmente largo Hitler definitivamente ordenó que se quedara allí las cosas en Múnich y Berlín se habían vuelto demasiado peligrosas y casi tuvimos una discusión a cuenta de ello porque yo estaba empeñada en que no se fuera le dije que el jefe lo quería así siempre llamábamos a Hitler al jefe pero no había forma de pararla se levantó y se fue el ejército soviético se acercaba a Berlín la victoria ya estaba en manos de los aliados Hitler y su séquito se habían refugiado en un búnker bajo la cancillería del rey Rogius Mich era uno de los guardaespaldas en el búnker del Führer pues aquí es donde estaba el búnker donde Hitler se suicidó vimos el final de la era nazi ahí abajo en el búnker este es el búnker tenía aproximadamente 15 metros cuadrados no mucho ahí abajo todo era muy deprimente y no estaba contento para nada de que me destinaran a él hubiera preferido no haber cumplido con mi deber ahí abajo pero ellos siempre te exigían que hicieras un buen trabajo y si no eras capaz de hacerlo probablemente hubieran mandado a otro el búnker tenía dos plantas la planta más baja era en la que Hitler y Eva tenían sus aposentos el ambiente era oscuro y deprimente pero Eva hizo todo lo posible por mantener la calma y estar guapa como siempre lo había estado para Hitler pudimos hablar con ella por teléfono cuando estaba en Berlín y la situación era cada vez más grave mi marido le decía señora la sacaremos de ahí ella dijo que no que se quedaría con el Führer hasta el final eso fue lo último que le escuché decir ella introdujo un poco de vida en la de Hitler que existía para él a principios de los años 30 pero no después de 1941 después de Stalingrado todo cambió el ambiente cambió radicalmente alrededor de Hitler y aún así a ella le seguía gustando pero no había nada que Eva pudiera hacer para ocultar el hecho de que Hitler fuera un hombre desolado les confesó a sus secretarias que su apariencia le chocaba tras una ausencia de unos pocos meses había envejecido una década Hitler levantaba un cerco alrededor de los eventos desafortunados y las traiciones que le atormentaban rodeado de desastre parecía más interesado en su pastor alemán el cumpleaños el cumpleaños de Hitler era el 20 de abril y viendo que todo el mundo le estaba perdiendo el respeto Eva decidió hacer de ese día un evento especial los altos mandos nazis vinieron a desearle lo mejor antes de irse furtivamente después de que Hitler se fuera a la cama Eva convenció a un invitado para que la acompañara arriba a las ruinas de la cancillería del Rai fue la última vez que Eva bailó hasta el amanecer su acompañante era Hermann Fegelein Krista Schroeder les vigilaba tengo una imagen grabada en mi mente al final del baile mientras ella permanecía en sus brazos se miraron fijamente a los ojos con ternura y deseo el deseo duró poco el 25 de abril Fegelein trató de escapar del búnker fue encontrado con una chica en su apartamento de Berlín en aquel entonces su mujer Gretel la hermana de Eva estaba embarazada por orden de Hitler trajeron a Fegelein de vuelta al búnker y fue fusilado el amante de Eva había dado muerte a su cuñado abandonado traicionado y finalmente aceptando que el final estaba a punto de llegar Hitler comenzó a poner todos sus asuntos en orden siempre había idas y venidas pero de repente apareció un completo extraño alguien a quien yo no conocía le pregunté a un amigo técnico quién era no conocía a ese hombre para nada mi amigo me dijo que era de la oficina de registro el Führer se iba a casar me cogió por sorpresa y dije ¿qué? y entonces me dijo sí el Führer se va a casar con el estruendo de los cañones rusos y las bombas de los aliados cuando Eva firmó con su nombre escribió Braun por error lo tachó y escribió Eva Hitler dos horas más tarde Hitler dictó su última voluntad y testamento aunque durante mis años de lucha creía que no podía sobrellevar la responsabilidad del matrimonio ahora he decidido casarme con la joven mujer que ha venido a esta ciudad por su propia voluntad para compartir conmigo mi sino morirá conmigo como mi esposa según su propio deseo Eva escribió a su hermana Gretel en Munich te escribo estas líneas para que no te sientas triste por nuestro final aquí en el refugio somos nosotros los que estamos llenos de tristeza porque es una fatalidad vivir en el caos que ahora seguirá yo misma estoy muy contenta de morir aquí contenta de morir al lado del Führer pero sobre todo contenta de no vivir el horror que se avecina ¿qué me podría dar aún la vida? llevaban casados algo más de 36 horas a las 3 de la tarde del 30 de abril volvieron a la habitación de Hitler antes de entrar Hitler besó a Eva por última vez Eva ingirió veneno quería dejar un bonito cadáver Hitler se disparó todo el mundo estaba esperando a ver si escuchaban el disparo sabíamos que se pegaría un tiro y todo el mundo estaba esperando entonces alguien dijo creo que ha llegado la hora y yo no escuché el disparo pero alguien debió hacerlo ahora sí sé quién lo dijo bueno cuando esa persona llamó todo estaba en silencio por unos minutos todo era silencio y entonces quise ir a ver qué había pasado no recuerdo quién abrió la puerta pero cuando se abrió yo quería mirar di unos pasos a la derecha y entonces pude ver cómo había caído Hitler Eva Braun estaba en el sofá y llevaba un vestido azul marino con lentejuelas blancas después de haberlo visto salí corriendo despavorito así que volví y al hacerlo pude ver cómo envolvían a Hitler en el suelo con unas mantas eran esos momentos en los que la puerta estaba abierta y que podías ver las puertas las puertas no estaban siempre abiertas se abrían a veces cuando entraba y salía gente y era entonces cuando podía ver y quedarme con alguna imagen entonces vi como no me acuerdo si fue Hitler o Eva Braun al que sacaron primero logré verlo y salí corriendo me fui al comandante de nuestra unidad y la cancillería del nuevo Reich y le di mi informe el Führer está muerto lo están sacando fuera y bueno por aquí es difícil decir dónde exactamente por aquí fue quemado Hitler había un enorme cráter hecho por una bomba y ahí precisamente fue donde depositaron a Hitler envuelto en unas sábanas yo lo vi vi como envolvían a Hitler con sábanas grises tumbado en el cráter de bomba rociado con gasolina después y quemado junto a Eva Braun Pocos días después de que Hitler y Eva se suicidaran Alemania se rindió a los aliados Berlín estaba en ruinas y el reino de terror nazi había terminado fue su intención quedarse con él y he de aceptar lo que ella hizo era una persona adulta creo que se pensó lo que estaba haciendo era el hombre equivocado pero he de respetarlo todo empezó como una muy muy sencilla historia de amor que terminó en una gran tragedia no hay monumentos ni conmemoraciones de Hitler y su amante no hay lápidas no hay tumbas sus cenizas han desaparecido para siempre al principio de la guerra cuando todo iba bien Eva le había dicho a un amigo cuando el jefe haya ganado la guerra me ha prometido que podré ir a Hollywood e interpretarme a mí misma en la película de la historia de nuestra vida pero se equivocaba lo que fue la fantasía de una vida glamurosa con un hombre famoso había terminado por ser una terrible realidad y y y y y y y Gracias por ver el video.